Hoy empezamos con Carlos García Hual, él nació en Palma de Mallorca en 1943, creo que muchos de vosotros lo conocéis, es probablemente el mayor experto en literatura griega, literatura clásica, aunque su ámbito no se restringe solo a este área de conocimiento. Él ha sido catedrático de filología griega de la Universidad Complutense de Madrid, pero también lo fue de la Universidad de Granada, la Universidad de Barcelona y la ANEF. Él, además de traducir a los grandes poetas, a los grandes pensadores, a los grandes narradores griegos, ha publicado más de una veintena de libros de análisis y estudio, los más famosos o los más reconocidos son sus libros sobre Epicuro y Diccionario de Mitos. Además dirigió a la Biblioteca Redos, dos colecciones de la editorial Redos, la Biblioteca Plástica Redos, con más de 400 títulos, que se dice pronto, y la Biblioteca Universal Redos, con más de 50 títulos. Además, ha ganado dos veces el premio nacional de traducción y desde el 2017, aunque tomó posesión este año, es el libro de la Academia de la Lengua. Bueno, Carlos, gracias por venir. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación, muchas gracias también por la invitación, Roberto. Vengo con mucho gusto a Pamplona otra vez y estoy muy contento de estar aquí, de volver a ver viejos amigos y, en fin, conocer a otras personas de aquí. Así que muchas gracias por venir aquí a escucharme hablar de la Odisea, que es un tema del que he hablado muchas veces. Yo realmente lo que soy fundamentalmente es un profesor de griego, viejo profesor de griego y aficionado a este mundo de la gran literatura antigua. Y, en fin, esta charla de hoy es una charla que toca un tema que he tocado muchas veces, el tema este de la modernidad de Ulises, Odiseo, es el nombre griego, y realmente yo creo que este es quizá la figura de héroe más característica del humanismo occidental. En esta charla de hoy, que va a ser una conversación sobre estos temas, un poco de siempre en torno a la figura de Odiseo, yo quisiera empezar, de todas maneras, leyendo unas líneas de tres textos y de tres autores que no suelen citarse en esa larga lista de escritores que han escrito sobre la figura de Ulises y la Odisea. Una lista muy larga que puede remontar ya, hablando de escritores europeos, a Dante, que en la Divina Comedia cuenta la muerte de Ulises, aunque Dante no había leído la Odisea, pero sabía que era Ulises y cuenta esa impresionante muerte de Ulises en Alta Mar, después de iniciar una nueva aventura, y que llegaría a James Joyce con su Ulises y a tantos y tantos escritores actuales que han vuelto a tratar de nuestro reino. Pero nos gustaría empezar con esta nota un poco afectiva de tres escritores, yo creo que ahora poco conocidos, que de alguna manera se identifican con Ulises. Ustedes están en este papel que yo les he dado. El primero de estos es Agustí Bartra, que era un gran editor catalán, un gran poeta catalán, exiliado después de la guerra, durante la guerra ya, y muerto hace muchos años, que escribió en México en 1954 en catalán y luego en 1955 en castellano, un largo libro sobre Ulises, que se llama Odiseo. Me parece muy emotivo que este exiliado, ya digo, gran escritor, empiece este libro donde se justifica. Dice así, durante años la odisea fue para mí un poema no necesario. Lo leí en mi adolescencia porque tenía que vocer a Homero, pero no volví hasta más adelante en la vida. Mientras tanto, Homero me infundió en especie de respeto distante y macizo, mera ajeno. Cuando me acerqué de nuevo a él en México, el poema médico no se me impuso como un rapto fulgurante, sino que se me apareció de manera sencilla y profunda, tan sin sorpresa, que es como si fuera a encontrar algo que siempre había tenido sin saberlo. En una palabra, advertí que había vivido siempre en la luz de Homero y también que Ulises había dejado de ser para mí algo así como un aventurero entre una guerra y un retorno, que él mismo parecía complacerse en demorar. El héroe de Homero, tan fértil en entretas, me ganó, me impuso su inmortal vigencia cuando comprendí que mi vida, como él, su destino, me había convertido en un esclavo de regreso. Entonces, su figura se me agigantó interiormente y se volvió luminosamente accesible. Estas son unas líneas de este prólogo que acaba también con otras líneas donde él recuerda que también él está lejos de su patria como Ulises. Más de una vez, en el transcurso del tiempo empleado en la relación de este libro, me he preguntado si valía la pena dar una nueva versión de Ulises por personal, por mía que fuera. Pero más allá de las dudas que me saltaban, había en mí una certeza que no se rendía y unos estímulos que no se secaban. Yo sabía que la obra se me había hecho inevitable y que lo que la haría perdonar o amar era alta o baja mi dimensión mediterránea. Aquella parte de la gran herencia antigua que me había tocado en suerte compartir por ser yo quien era, por haber nacido, vivido y luchado en la tierra que es mi patria. De esta herencia, que me interesaba más era trasladar a un plano comunicativo mis maravillosas sorpresas, ir contando todo aquello que yo no sabía que supiese. De esto, dicho esto, se comprenderá pues que la sombra de Homero en mi libertad me haya sido ligera. Pues este autor, después de casi 20 años de exidio, creo que no volvió a España, a España nunca, escribe este odiseo que es un nuevo relato sobre la odisea, donde aparecen los personajes de la odisea. Por ejemplo, hay un capítulo entero dedicado al perro Argos. Este perro que se muere de viejo y que mueve la cola de alegría a punto de morirse cuando ha reconocido en el extranjero que llega a Ulises. Y me parecía emotivo el que este hombre recuerde las playas y las islas del Mediterráneo y se acuerde de Ulises y piense que él es como Ulises. En cambio, este otro libro que voy a leer es solamente un poema, un soleto. Es un libro de soletos que se llama La herida de odiseo de Jacinto Herrero Esteban. Jacinto Herrero Esteban, al que yo conocí, murió hace como unos 10 años y en su vegencia escribió este libro que son soletos sobre la odisea. Les lío uno. Yo también creo que este Jacinto, que había sido cura y había estado mucho tiempo en Hispanoamérica y luego volvía a España y le trataron mal y era un gran poeta y murió casi olvidado. Sin embargo, se acuerda de Ulises porque piensa que él también es algo de Ulises. Ha vuelto a la patria pobre, como Ulises. Leo uno de esos poemas. Dice, hay en Ítaca un puerto, el de Forcis, el anciano del mar. Allí a Odiseo despertó desnortado entre la niebla. Este es el pasaje del canto 13 de la odisea cuando Ulises se despierta, dan llevados los feacios en su barco dormido y despierta en la playa de Ítaca y no sabe que está en la playa. Fueron fugaces sueños los jardines del Palacio del Cino, tan solo aquí un olivo en la arenosa playa. Es tu tierra que ya no reconoces, áspera y pobre con el pan y el vino y los rebaños de copiosa lana y todo es más pequeño, pues recuerdas la riqueza de Tiro y la espaciosa Creta y Troya y la Divina Élide y las islas brillantes numerosas. Pero tu tierra es esta y los tuyos están aquí. No olvides a tu padre que ha dormido en el campo entre las hojas. Tan duro fue el destino con sus años. Es el recuerdo de Ulises, ¿se acuerdan? Al final, al último que saludas, reconoce, es a su padre, el viejo Laertes, que está en su viña como un campesino pobre. Y este otro libro que tienen ustedes aquí señalado, de José Manuel Crespo, que se llama Ulises Hombre Solo, tiene el mérito de ser la poesía más larga escrita por un español sobre la odisea. Es Ulises el que habla desde la isla de Calipso y el tomo, el lluito tiene, son cinco mil versos, de los cuales les voy a leer solo unos pocos. Está muy bien porque es como un largo monólogo. Es un largo monólogo poético. Está lleno luego de elementos anacrónicos, porque aquí hay muchas imágenes americanas. Pero me parece magnífico que este poeta, al que no conozco, creo que en Colombia ha sido un hombre reconocido, pero no creo que en España este libro lo tenga nadie más que yo. Pero le leo, dice, aquí en la cruta de Calipso hay brisas, voces rotas, susurras, ecos hondos, mantos de ceriflores desbordando los muros, aves tan raras que mi nombre tiene. He velado, he gemido por ti, patria querida. De ti padezco soledades ítaca, soledad presencial, íntima y mía. No soy sino ansiedad, tierra de paso. El destino, disculpa mi orgullo, a todas sus locuras llama destino el hombre, me impuso su sedienta primavera, este cruel navegar, este desvelo, más íntimo a mi ser que la alma mía. De ti padezco soledades ítaca. Será por eso que en mis sueños veo el cántaro de agua fresca, las tinazas de dulce vino añejo, el olido viejísimo del puerto, aguaceros con sol, brumas doradas, ítaca, de tina umbría, necesito tu sabbia para seguir viviendo, ítaca, áspera ítaca, la que se vea lo lejos, la quemada desde el origen de los tiempos por una ola de estrellas. Bueno, este es un poema que tiene cinco mil versos, ¿eh? De cinco mil versos en que Homero va recordando paisajes y figuras y tiene, digamos, tiene un nuevo sonido, un nuevo sonido que es un sonido, yo diría, americano, de grandeza, paisaje americano, y sin embargo lo que recuerda es el mundo este mediterráneo, en el fondo, después de muchos árboles selváticos y tal, lo que se nos queda en la memoria es el olivo, es el olivo de Ítaca a donde despierta Ulises. Bueno, yo quería citar estos tres porque creo que son tres libros que quizá ya no leen nadie, casi nadie, pero ahí está ese sentimiento personal de Ulises, que no es el sentimiento, digamos, del profesor o eso, sino que es un sentimiento íntimo, de gente que, leyendo la Odisea, ha reconocido algo esencial en su vida. Eso lo hay también en muchos poemas viegos, ¿no? Muchos de ustedes seguramente conocerán el poema ese Ítaca de Cavagis, ¿eh? Si vas a emprender el camino hacia Ítaca, ruega, que el viaje sea largo, etcétera, etcétera, porque Ítaca te ha dado la aventura, una cosa así, ¿no? precioso. O hay otro poema de Seferis, que dice que va en barco perdido y entonces se le aparece Ulises como el héroe de siempre, etcétera. Para los griegos, Ulises es siempre el gran héroe, ¿eh? El héroe de la aventura. Muchos griegos han tenido que emigrar, vivir lejos como Ulises, pero piensan alguna vez regresar a su Ítaca. Y eso es algo que hay en la Odisea. Pero en la Odisea hay muchas más cosas. Digamos, este es el gran poema de Occidente. Yo recuerdo hace poco una entrevista de un africano que había llegado y se quejaba de que mal le trataban a él en Europa, como decía, no se dan cuenta que nosotros somos Ulises, decía este africano. Bueno, todo eso está en la Odisea. Bueno, simplemente era una especie de recuerdo abrir con estos nombres que no son conocidos, pero que nos hacen ver hasta dónde llega, hasta dónde llega la fuerza de este viejo poema de hace casi 3.000 años. Bueno, me da puro cortarte, porque... No, no, sí. Bueno, yo quería preguntarte, hablas de los lectores, acabas de hablar de que la Odisea ha tenido muchos lectores, yo quería empezar preguntándote una pregunta muy general, dos preguntas muy generales. La Odisea se escribe hace 2.000, 800 años, más o menos, ya venía de atrás, no es que se la invente Homero, Homero está recogiendo una tradición que él mismo iba contando por los pueblos, pero que estaba en el territorio, que me cuento qué significó la Odisea para sus contemporáneos, para la Grecia arcaica, la Grecia clásica y quizás un poco de la Grecia lénica, es decir, qué significó, qué era la Odisea y la ideada también para ellos. Bueno, sí, digamos que Homero es el autor fundamental en la educación del pueblo griego. Cuando hablamos de Homero, hay que decir que es el autor, suponemos, no sabemos nada de este Homero, es el autor de las dos grandes ecopeyas, La Ilíaga, poema de la guerra, poema de una onda de una onda de la tragedia, un poema de la muerte, de la furia, de la guerra y también de la convasión, ahí está Aquiles, Héctor, Príamo, Elena de Troya, etcétera, etcétera, por un lado, y por otro lado está la Odisea que en principio nos parece un poema más moderno. La Odisea tiene fundamentalmente tres partes y ya en su composición advertimos que el que ha escrito quizá ya la Odisea, tal como la tenemos, yo creo que es un poema escrito, tiene tres partes, una primera parte que es la telemaquia, Ítaca siente la ausencia de Ulises y su hijo Telemaco va a buscarle y encontrará en el pedoponeso a los antiguos compañeros de Ulises, el viejo Néstor, Menelao, Elena de Troya y con esos, en los cuatro primeros cantos se nos da una idea que enlaza el mundo, un panorama que enlaza la Odisea con la ideada y luego en el canto quinto aparece Ulises, no aparece hasta el canto quinto, bueno, este Ulises, nosotros decimos Ulises es Odiseo en griego, Ulises es el nombre latino y luego Ulises está en esta isla de Calipso, está en esta isla paradisíaca, Calipso le ha ofrecido, está enamorada de él, le ha ofrecido la inmortalidad pero a Ulises la inmortalidad no le interesa, él quiere volver a casa, lleva allí casi ocho años llorando, ahora está llorando en la orilla del mar acordándose de Ítaca y los dioses envían al dios Hermes, el mensajero, para que le diga a Calipso que le deje volver, entonces Ulises se fabrica, Ulises con las manos se fabrica una armadilla con troncos, se echa al mar, lo ve el dios Posidón le hace naufragar pero llega ya desnudo y nadando a la isla de Ceacia donde es muy bien recibido con la hospitalidad esta característica del mundo griego en el gran palacio del rey Alcino y allí por la noche cuenta sus grandes viajes, esta es la parte más conocida de la odisea, la que está entre los cantos ocho y doce, las aventuras marinas, y cuenta Ulises como se enfrentó al gigante Polifemo y como estuvo con la maga de Circe y como escapó de los cantos de las sirenas y como fue al mundo de los muertos a hablar con Tiresias y al final ha vuelto y es el que cuenta todo esto, los grandes relatos fantásticos de la literatura europea empiezan en la odisea y ya empiezan así con este gran narrador en primera persona, los relatos fabulosos se cuentan siempre en primera persona, ustedes recuerdan que a Ulises luego le seguirá Sinbad el Marino y a Sinbad el Marino Cirano de Berserar y Munchhausen y muchos otros, ¿no? Pero Ulises inicia ese mundo fantasioso y luego nos quedan doce cantos, los doce cantos finales, es el regreso, el regreso a casa cuando ya está en la isla, se le aparece la diosa Atenea, lo disfraza, lo pone viejo y mendigo y él poco a poco irá acercando ese palacio, entrando en el palacio y al final matará a todos los pretendientes y será reconocido por su mujer Penélope que le ha estado esperando estos 20 años, 10 de la guerra de Troya y 10 que ha tardado en volver, ha tardado 10 años en volver atravesando simplemente el Egeo en un viaje que se podía haber hecho en una semana pero no Ulises ha tardado 10 años en ese regreso que es la Odisea Se aprendía de memoria, se recitaba era también un grosario de los mitos y de los dioses es un recipiente de muchas cosas ¿no? Sí, bueno, en principio si hablamos de Obero en general de la Odisea digamos que Obero se enseñaba en las escuelas y muchos griegos se sabían de memoria gran parte de la Ilíada y de la Odisea Es probable que así como cuando uno a veces pasa o pasaba por una aldea de estas del norte de Marruecos y oía a los niños recitando el Corán si hubiéramos pasado cerca de alguna escuela griega lo que habríamos oído es un trozo de la Ilíada o un trozo de la Odisea Los griegos se sabían de memoria se sabían de memoria esos miles de versos de la Ilíada a la Odisea y eso está en el fundamento del mundo griego lo que pasa es que claro insisto Ulises es más moderno que Aquiles Aquiles la Ilíada tiene una fuerza trágica que no tiene la Odisea pero modernidad la tiene Ulises a mí una vez me plantearon una conferencia que se decía nosotros somos Ulises yo bueno dije hombre nosotros no somos Ulises porque ni tenemos un palacio en Ítaca ni hemos ido al Hades etcétera pero bueno en algo somos Ulises por ejemplo con ustedes estos tres autores que he citado al principio de alguna manera sentían que algo de Ulises había en ellos y hablas del título de la conferencia que nos propusiste es modernidad de la Odisea ¿por qué es moderna? lo has apuntado un poco Germen de la literatura fantástica pero no solo Germen de la literatura fantástica ¿por qué es moderna todavía la Odisea? ¿por qué es un principio de modernidad? sí yo diría que fundamentalmente tres cosas el héroe en sí es más moderno es decir el principio de la Odisea que la hayan leído recordarán que el nombre de Ulises no se da más que en el verso número 20 pues así mientras que el nombre de Aquiles en la idea será en el verso primero pero en la Odisea en Piresa cuando lo digo en griego Andra moiennepe musa politropon jos mala polaplan quiere decir cuéntame musa del hombre de ese hombre politropo que puede significar de muchas vueltas de múltiples tretas que mucho tiempo anduvo errante y no se da el nombre ¿por qué? porque los oyentes ya sabían que ese hombre de muchas vueltas era Ulises y entonces lo que hay es que tiene ese aspecto es un héroe moderno poliédrico no es como los guerreros de la idea que tiene una ciudad grandeza pero que son tanto monolíticos Ulises es temado es astuto sabe engañar habla muy bien es un hombre curioso a veces demasiado curioso ¿se acuerdan ustedes? ha oído ha oído las sirenas pero previamente se ha atado al mástil para no saltar en pos de las sirenas en eso ya el personaje es muy moderno se preocupa de volver a casa con regalos etcétera en cambio ya en eso es muy moderno y como narrador es un narrador estupendo en segundo lugar lo que decía antes yo de la composición de la Odisea eso de la Odisea en tres partes no es un esquema fácil por eso digo que yo creo que la Odisea es un libro ya pensado por escrito porque piensen ustedes en los cuatro primeros cantos no sale Ulises pero todo el mundo se acuerda de Ulises es como si se quiere crear la expectación está el hijo que sale en busca del padre viejo tema pero no lo va a encontrar en el viaje este de Telemaco Telemaco se va ahí y tal y habla con los amigos de su padre que lo recuerdan pero no lo encuentra Telemaco lo encontrará cuando se vuelva a casa porque Ulises ya ha llegado y en segundo lugar está este mundo del Mediterráneo las aventuras en el mar primero las aventuras de Ulises como se nos cuenta los naufragos y luego está Ulises contando esas aventuras y luego está la última parte que es la parte que llamaríamos realmente más realista o novelesca de cómo Ulises llega desde la orilla de Ítaca al palacio y se acuerdan ustedes que ahí salen una serie de personajes curiosos que no cabrían en la ideada por ejemplo el primero que sale así interesante es Eumeo Eumeo es el porquerizo es decir el guardián de los cerdos de Ulises que le acoge a Ulises le tiene en su casa en su cabaña cuando ve que pasa frío coge la mitad de su capa y se la echa a Ulises mata alguno de los cerdos pequeños para eso y no sabe quién es eso es maravilloso de la odisea la hospitalidad la vieja hospitalidad mediterránea se acuerdan cómo también también fueran muy hospitalarios los teacios teacios en teacia llega él le invitan al banquete las criadas le dan un baño le dan vestidos y ya en el banquete él empieza a contar sus cinturas porque no les ha dicho quién es ni siquiera le han preguntado quién es eran magníficos estos griegos antiguos y este porquerizo Eumeo es un tipo fantástico porque es un esclavo de Ulises es un esclavo de la casa de Ulises aunque fue un hijo raptado de unos reyes pero luego se encuentra con la vieja nodriza y se encuentra con el perro la escena esta del perro el viejo perro que se llama Arcos que se está muriendo se está muriendo de viejo pero está tirado en la basura y cuando llega Ulises disfrazado el perro levanta la cabeza seguramente le huele y lo reconoce y entonces el perro le mira mueve la cola alegre y muere el poeta Homero que es un tipo magnífico le dice lo pone con un verso que es el mismo que se utilizaba para la muerte de los grandes guerreros entonces la móvila le llegó a Arcos se llama Arcos y Ligero y luego entra el palacio en el palacio están los pretendientes y hay todas esas escenas que son como de costumbres de lo mal que lo tratan los pretendientes de la tirantez que hay en ese palacio y luego al final la escena de la venganza Ulises coge su arco y empieza a matar a flechazos a todos los pretendientes esa última parte es como si hubiera tres ritmos diferentes hubiera aprendido ser una novela y luego se encuentra con una mujer que le reconoce las duras penas etcétera y a su padre el viejo la odisea eso es muy como diríamos es un poema de muchas de muchas caras también la odisea de alguna manera podemos decir que es un mitos polítropos eso digamos mientras que la ilíada es lineal aquí se juega con el tiempo se juega con los paisajes se juega con las vidas entonces es una puerta a la literatura fantástica y también una primera puerta una puerta entreabierta hace 2800 años a la novela porque esa última parte que nos estás contando cuando Ulises ya ha vuelto a Ítaca tiene más una forma novedesca que una forma épica por supuesto parece que ahí se está ya empezando a fraguar lentamente lo que muchísimos años más tarde se va a llamar novela ¿no? Sí, es verdad es verdad de hecho hay muchos escritores cuando citan a la Ulises dicen que es una novela la Ulises no es una novela pero va camino va camino de la novela abren las fuerzas a la novela si ustedes recuerdan por ejemplo la la novela esta de Joyce Larga y pesada que se titula Ulises ¿verdad? realmente lo que hace es que transpone las aventuras de Ulises a un plano digamos un poco ¿cómo diríamos? un poco grotesco grotesco y actual que es el mundo nocturno del viejo Dublín y ahí y es un héroe es un héroe distinto lo que quería preguntarte es tenemos los viejos héroes los héroes guerreros los héroes de la Liliana si quieres los héroes que parece que solo tienen una virtud el valor la fuerza la fuerza baroniles y aparece Ulises un nuevo tipo de héroe un héroe astuto con gran capacidad imaginativa un poco mentiroso también sagaz muy persistente de alguna manera es un héroe intermedio a los héroes que van a venir después en la Grecia de Pericles los héroes que sucumbirán los héroes que casi son antihéroes los héroes trágicos Ulises es un héroe intermedio entre aquellos héroes vivibles triunfadores estos héroes de la comedia griega digamos mucho más humanos si si desde luego si los héroes antiguos como usted tiene también su grandeza porque ustedes recuerdan que la escena final de la Ilíada en que sobre el cadáver de Héctor se abrazan Aquiles y Príamo y lloran los dos juntos y tal admirando la digamos la grandeza del adversario pues es una escena quizá la gran escena de toda de toda la antigüedad pero pero si son los héroes esos son los héroes de la Ilíada son héroes guerreros en el mismo plano siempre y Ulises si tiene esa versatilidad ese saber cambiar esa esa modernidad y quizá por ese sentido los ríos actuales cuando tienen que escoger un héroe siempre escogen a Ulises para los ríos actuales Ulises es el gran el gran héroe digamos el antepasado de todos eso está por ejemplo en ese félix y está en otros en otros poetas de viejos siempre piensan que Ulises en el fondo nosotros tenemos algo de Ulises no tiene nada en cambio de Aquiles Aquiles es muy grande Aquiles es más trágico más grandioso pero el héroe el héroe hebreo por excelencia es este este personaje caimado aventurero que triunfa gracias a la inteligencia no gracias a la fuerza ni al valor aunque era un gran guerrero pero si no la astuce otra novedad de la Odisea es que es Ulises quien cuenta sus aventuras la parte central las aventuras marines que son las más conocidas también un poco las más fantasiosas yo quería hacer dos preguntas es novedad que Ulises cuente sus propias aventuras es una novedad una relativa novedad y segunda ¿tenemos que creer a Ulises todo lo que nos cuenta? sí bueno no sé más del punto era una novedad probablemente sí probablemente en la en la literatura oral antes de la escritura es probable que hubiera relatos fantásticos contados en primera persona pero serían relatos muy brevios en el mundo antiguo hay alguien que cuenta sus aventuras en primera persona pero es en el mundo egipcio Sinue las aventuras de Sinue el egipcio que fue un médico no recuerdo en qué dinastía pero Sinue es más antiguo que Ulises Sinue es de mediados del segundo milenio yo creo escribe sus propias aventuras no son aventuras fantásticas como las de Ulises pero bueno es algo tienen algo tienen en ese sentido pero sí Ulises yo creo que es una gran es una gran novedad es el primer gran narrador de la literatura fantástica esa que llega hasta nuestros días que como digo la norma es que está siempre escrita los grandes relatos fabulosos en primera persona siempre es y lo segundo es muy curioso porque a Ulises cuando cuenta sus aventuras en Feacia le dice el rey Alcino que maravillosamente cuentas se nota que dices la verdad pero cuando se encuentra con Atenea en Itaca en el libro en el Tanto XIII Atenea le pregunta bien le cuento una vida falsa desde que se cuenta Ulises y Atenea le dice cuidado que eres un mentiroso Ulises pero nadie lo sabe contar mentiras como tú bueno pues nos podemos quedar con una duda pero yo creo que hay una manera de resolverlo cuando por ejemplo quiero decir en la segunda parte Ulises cuenta tres veces una vida una biografía es falsa las tres veces en Itaca pero hay una hay una regla para resolverlo cuando Ulises cuenta cosas inverosímiles fabulosas como el viaje al mundo de los muertos o el mundo de los muertos dice la verdad cuando cuenta historias verosímiles de que si él era un hijo de un príncipe lo raptaron los piratas eso es mentira yo creo que lo pauloso es verdad lo verosímil es mentira hay que decir que en la retórica antigua también se decía que si uno contaba mentiras debía ser verosímiles tenemos que creerle cuanto más fantasioso sobre el dato más tenemos que creerle hay que creer que el viaje al mundo de los muertos y los encuentros con Tiresias y con Polifemo y eso eso es verdad ahora luego cuenta que esas historias yo fui un niño perseguido en el llero de los piratas en la literatura del siglo XX cuando finales del XIX y del XX ya después de Cristo se introduce la figura del narrador poco fiable aunque en realidad viene muy atrás ya está en Ulises es Ulises el primer narrador poco fiable narrador que no hay que creerle todo narrador que duda narrador que se equivoca narrador que miente narrador que manipula ya está hace unos 1200 años es un narrador instalado en la literatura sí yo creo que para nosotros para lo que tenemos conservado nosotros conocemos solo la literatura escrita la literatura escrita es gracias a que los griegos readaptaron el alfabeto introducido por los fenicios hacia el siglo IX y hacia el siglo VIII los griegos habían adaptado ese alfabeto para escribir griego y entonces aparece la literatura escrita en el mundo en el mundo occidental en el mundo oriental ya existía el Ulises es el primer el primer narrador de ese tipo y luego los narradores de aventuras magníficas muchas veces son son mentirosos no sabemos si si va del marino era muy mentiroso o no pero el Uliver si es un mentiroso ¿no? el varón este de Nunchausen el varón de la castaña este este era un mentiroso total ¿no? de manera que hay esa deriva hay esa deriva de lo de lo fabuloso hacia la mentira pero siempre queda la luga ¿no? lo característico de la literatura fantástica es que nos hace vulgar en esa parte central de las aventuras marinas que es la más conocida aparecen cito de memoria cícropes sirenas lotófagos hechiceras muertos que aparecen en el mundo de la tumba ninfas criaturas terribles por supuesto dioses mayores menores intermedios medio humanos medio dioses y toda una ontología que a nosotros ahora nos suena fantástica probablemente en parte de fuera pero yo cuando leo esta parte me acuerdo del título de un libro que circuló hace años que se titulaba Creían los griegos en sus dioses ¿no? claro ¿cuántas de estas criaturas fantásticas se creía que existían y cuántas realmente las inventa Ulises o las inventa Humero como con textura fantástica ¿realmente creían que existían las hirenas? ¿realmente creían que existían los cícropes los antiguos griegos los griegos arcaicos? sí bueno lo primero que hay que decir es que antes de Ulises ya existía la mitología griega ¿no? la mitología griega que también está relacionada con la mitología indo-europea la mitología de estos dioses fabulosos a veces demasiado humanos pero magníficos en sus aventuras que ya existía antes de antes de Humero ¿eh? Humero lo que cuenta es una pequeña parte ¿eh? de esa mitología fabulosa o fantástica el libro que te has citado es un libro de un escritor francés que se llama Paul Ben que se llama Creían los griegos y sus mitos y es un libro muy complicado al final uno se entera si creían o no creían porque el problema es que creer o no creer no es tan sencillo la creencia y la no creencia tienen sus tienen sus lados los lados oscuros si ahora se hiciera una encuesta por ejemplo entre digamos entre creyentes católicos que creen y que no creen bueno sería muy difícil encontrar una línea clara porque por ejemplo hay que bueno últimamente se ha puesto en duda hasta la creencia en el infierno pero bueno hay digamos el mundo de la creencia es muy complicado el libro este de Peña es muy complicado está bien pero claro hay que pensar que en el mundo griego unos creían más otros creían menos no es lo mismo lo que creía un campesino de ocio que lo que creía un filósofo no es lo mismo lo que creían los de una determinada ciudad que tenían su diosa patrona que fuera Atenea o que fuera Hera etcétera y lo que creían los vecinos que tenían otros dioses de verdad que esa es una pregunta difícil y espinosa yo creo que los griegos aceptaban aceptaban ese mundo fabuloso el de los el de los dioses más ovinos ¿no? de los grandes dioses yo creo que creían en ellos de otras aventuras pues permitían se permitían dudar digamos los griegos lo que no eran era dogmáticos nunca fueron dogmáticos el dogmatismo empieza en Grecia con Platón pero podrían creer más o menos lo importante es que aceptara un poco los ritos de la comunidad en este este Ulises astuto polítropos que en castellano se ve como versátil o dúctil ¿no? o de inteligencia adaptable no sé hay una cosa que me llama la atención porque muchos de los méritos que le atribuimos a Ulises cuando engaña por ejemplo engaña a Polifemo cuando engaña a todos los pretendientes y se hace pasar por un mendigo pero en realidad no en el caso de la treta de Polifemo pero sin otras en realidad muchas de esas tretas se las ha propuesto se las ha sugerido la diosa Atenea es decir la diosa Atenea a veces me dice disprázate de mendigo o yo misma te disprazo de mendigo yo aquí tengo un problema de interpretación y aprovecho que estás aquí para planteártelo realmente Ulises es un hombre guiado de principio a fin por los dioses y entonces esas altas capacidades heroicas no son tanto suyas como producto de los dioses o realmente se está coagulando en Ulises virtudes específicamente humanas no yo creo que los dioses ayudan los dioses ayudan y a veces fastidian o hunden algo pero las aventuras las trampas las invenciones son de Ulises en el mundo griego aunque existen esos dioses que muchas veces intervienen en la vida de los humanos etcétera y ayudan por ejemplo lo que tú has mencionado Ateneas hace la ayuda al disfraz de mendigo etcétera pero bueno eso es echarle una mano realmente cuando Ulises enfrenta a los peligros se enfrenta por su cuenta los dioses favorecen a veces atacan por ejemplo Dios Poseidón hunde la balsa de Ulises Ulises sale nadando pero no porque algún dios le ayude a nadar sino porque él es así o sea los dioses intervienen en el mundo de los humanos pero lo curioso es que en la heliada los dioses están mucho más cercanos los dioses incluso bajan en la heliada a pelear alguna vez contra la opinión de Zeus que no les ha prohibido pero bajan a pelear y Afrodita y Ares pelean contra Diomedes y Diomedes quiere Afrodita y derriba Ares eso en la odisea ya no pasa en la odisea los dioses están arriba y los que intervienen a favor de Ulises son simplemente Atenea que tiene una cierta debilidad una cierta simpatía por Ulises quizá porque le ve tan inteligente tan astuto que le recuerda a ella misma y Ernes que hace de recadero pero luego los demás dioses bueno está Poseidón que está enfadado porque Ulises dejó ciego a Cíclope que era su hijo y ataca pero digamos tienen sus momentos de intervención pero no el héroe se hace el camino luego a ayudar un poco solo yo creo que el mérito de Ulises está clarísimo a veces tiene una pequeña ayuda porque si nos acordamos del episodio de las sirenas ¿se acuerdan? Ulises se salva de las sirenas porque tapona con cera los oídos de los marineros y dice que a él le aten al mástil con lo cual puede oír a la sirena pero no puede echarse al mar a irse detrás de ellas pero eso se lo había dicho Circe la maga Circe o sea que tiene pequeñas ayudas pero no el heroísmo de Ulises es indiscutible sería también contradictorio con estos dos mundos del mundo griego no son mundos estánicos sino que son mundos comunicados si fuera Ulises solamente hombre o criatura divina habría una contradicción porque son mundos permeados completamente si bueno hay una diferencia clara que es que el mundo de los seres humanos está limitado por la muerte los otros los dioses no mueren digamos y entonces incluso los sufrimientos que puedan tener los dioses porque alguna vez tienen sufrimientos o peleas o tal pues bueno están en un plano digamos poco poco fuerte mientras que el mundo del sufrimiento de verdad y de la muerte es el mundo humano es el mundo humano Ulises si cuando cuando navega navega en su balsa y cuando se hunde en el mar y cuando eso está amenazado de muerte cosa que es un héroe que sobrevive pero no el mundo terrible es el mundo de los humanos otra consellación que debería plantear es el tema de cómo juzgar moralmente a Ulises porque yo tengo problemas con la figura de Ulises bueno problemas tampoco son problemas tengo dudas porque Ulises Ulises a pesar de que es un héroe nuevo un héroe más moderno en Ulises también late la moral guerrera de esto se le llama Ulises el destructor de ciudades que como apodo sabes el destructor de ciudades y más o menos no el que pisotea caracoles no el que destruye ciudades es decir es un guerrero es alguien que saquea las ciudades de hecho cuando vuelve de Troya saquea no recuerdo la ciudad una ciudad por el camino de hecho por ejemplo él toca la peripecia con el cíclope es porque él quiere entrar a ver la cueva ya nadie le llamaba a estar por allí no es un héroe te debería preguntar sin embargo luego vemos que es noble vuelve pero también al final es cruel saninario luego hablaremos un poco del final de la Ulises pero realmente Ulises no es ese ejemplo de virtud que hubiera querido Platón también es una persona del viejo de la vieja Grecia no se llama Grecia pero el viejo paisaje arcaico es un guerrero al final bueno pero es un guerrero que ha ido a la guerra a su pesar él no quería ir a Troya lo que pasa es que le descubrieron la trampa que estaba haciendo de no ser pasar por loco y claro ya tuvo que ir luego en Troya se ha portado como un guerrero luchando como los demás y ha colaborado en la destrucción porque inventó el truco del caballo de madera cuando se llama destructor de ciudades que para los viejos es un epíteto muy duro en el agamenón de esquilo el coro dice ojalá no sea yo llamado nunca destructor de ciudades antes de que aparezca el agamenón en escena mal presagio pero bueno no Ulises es un guerrero como diríamos a ver que ejerce la función del guerrero que tiene que acabar con Troya pues inventa el caballo y se acaba con Troya de una vez y ya está y realmente el método de acabar con Troya es de Ulises pero no es que ha sido una cosa tremendamente feroz sino que ha colaborado con su ingenio para que la guerra concluyera eso no quiere decir que no tenga algunos rasgos del guerrero antiguo por ejemplo bueno esto de matar a flechazos a los casi 100 pretendientes bueno eran malos chicos estaban mal educados etcétera eran tanto groseros pero bueno tampoco estaba tampoco era para tanto según como uno lo ve y luego al final hay un detalle que sí es un poco duro que es que Ulises ahorca a las 10 esclavas que se habían atestado con los pretendientes y quedan colgadas de una cuerda como si fueran pájaros colgados de un hilo ahorcadas en el patio del palacio de Ulises pobre las pobres esclavas la verdad no tenían mucho mucho que decir cuando los pretendientes digamos las acosaban hoy hoy esos pretendientes habrían tenido un proceso tremendo dicho sea de pasos pero claro Ulises castiga a las esclavas de esa manera realmente cruel bueno digamos que ese es un rasgo que ha podido venir de una tradición muy antigua no creo que no creo digamos que Ulises sea un personaje extremadamente cruel sino más bien es un es un como diríamos es un hombre pragmático pragmático y al final cuando llega esa última parte de la de la odisea evidentemente hereda cosas de un viejo cuento que se llama que es un cuento conocido del guerrero que vuelve a su casa al cabo de los años tiene que vengarse es el episodio de la venganza y ahí digamos aparece aparece un Ulises demasiado quizá duro pero bueno es un rasgo más es un rasgo más de Ulises Hablamos un poco de Penélope porque Penélope en ese cuento que probablemente ya se contaba antes de de que de la apuesta por escrito de la odisea en el cuento del marido ausente el marido que ha ido a la guerra que ha tardado mucho en volver que no se sabe si está vivo o muerto y la esposa que debe hacer que debe hacer la esposa debe darlo por muerto e iniciar una nueva vida o debe esperarlo a determin en este caso Penélope espera como es Penélope sería un personaje moderno también o sería una mujer más bien antigua clásica bueno como tú dices probablemente ahí hay un elemento del Coltey antiguo un relato muy antiguo que se conoce también en la literatura egipcia del guerrero que va y deja a su esposa y le dice que espere una serie de años para César y Ulises le ha dicho que espere hasta que su hijo sea mayor y pueda ser rey y hay una cosa un poco extraña por qué los pretendientes que quieren casarse con Penélope parece que lo hacen para ser reyes de Ita porque si había un hijo mayor como es el caso de Telemaco quien debía heredar el trono es Telemaco y Telemaco lo piensa porque Telemaco le dice a su madre alguna vez Telemaco no siempre se porta bien con su madre que por qué no se va por qué no decide casarse con un desnudo y se va y le deja el trono a él pero los pretendientes no piensan eso no sabemos lo que piensa lo que piensa Penélope yo creo que Penélope es un ejemplo para los griegos era un ejemplo de fidelidad ella primero había hecho esa trampa de tejer y destejer la tela para que pasara el tiempo y ya se le está acabando el tiempo entonces cuando propone ese ese certamen del arco donde aparece Ulises en ese momento eso también es como el cuento tradicional en el momento final en que la mujer ya va a casarse con otro entonces aparece el marido y se veía y ahí está ahí está ese ahí está ese elemento que sin duda está heredado yo creo que está heredado de una tradición anterior que Penélope para los griegos es el ejemplo de fidelidad aunque luego ya sabéis que los griegos eran muy chismosos no lo había también hubo también algunos que dijeron que bueno que vete a saber vete a saber lo que hacía Penélope pero bueno es un ejemplo de fidelidad que en el poema se opone en el poema el poema se opone a Clipemnestra ¿se acuerdan ustedes? Clipemnestra es la mujer de Agamemnon que cuando Agamemnon mató a su hija Yigenia para ir a la guerra ya se enfureció bastante y se la está guardando mientras Agamemnon está fuera durante esos diez años le ha engañado con un primo suyo y cuando vuelve a Agamemnon Clipemnestra lo mata le da el primer estaba el primer baño de la recebida le echa una tela una tela o un abre por encima y le abre la cabeza con un hacha hombre Clipemnestra tenía sus razones pero lo curioso es que tanto Clipemnestra como Penélope son las dos seguras contrapuestas en el poema la esposa fiel y la esposa infiel Hay además muchos paralelismos porque Agamemnon vuelve joven Ulises vuelve viejo Agamemnon es asesinado Ulises recupera su trono de alguna manera casi con que la idea era la de los jóvenes y la Ulises era la de los viejos entre la historia de Agamemnon que luego la tutarás Quiro y la historia de Ulises hay muchos paralelismos por alento porque la historia de la guerra de Troya circulaba muchísimo y había muchas versiones si a los ríos también me gustaba como a otros escritores el contraste hay que recordar no sé si usted se va a dar que en el canto 24 al final de la odisea cuando llegan las almas de los pretendientes muertos al Hades allí se encuentran a Agamemnon y Agamemnon se entera de lo que ha pasado y Agamemnon dice que bien se ha portado Penélope y no como Clitermestre etc. o sea que el propio Agamemnon que ya está en el mundo de los muertos contrapore su mujer a Penélope Otro problema que tengo a leer bueno problemas no son problemas son problemas menores problemas cuando leo la Ulises que no sé muy bien con qué quedarme y me explico antes has citado los versos de Cavallis donde dice que lo importante del viaje es precisamente el viaje no el retorno el momento en el que retorno sino el viaje o el más precioso también lo dijo Machado y puede haber esa interpretación lo importante del viaje de la metáfora de la vida es vivirla usted ve muchas aventuras es vivir muchas experiencias esto ahora me estoy cargando a una agencia de turismo pero ya nos entendemos y hay otra interpretación con la que a veces yo también me concilio que es no no lo importante es llegar lo importante es volver lo importante es tomar posesión de aquello que habías dejado de aquello que te define de aquel yo que puedes completar realmente porque no olvidemos que los datos de viajes es la gran metáfora de la vida uno viaja y encuentra cosas inesperadas que se reapropia que conoce que descubre etcétera yo a veces me veo como un Ulises que bueno lo importante es el viaje da igual volver o no a Ítaca pero otros dicen no 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 lo importante es volver y resolver aquellos asuntos pendientes te quería preguntar tus preferencias a la hora de interpretar vitalmente la Ulises bueno no veo que haya contradicción entre las dos cosas yo creo que lo importante lo importante desde luego es volver claro si uno vuelve fácilmente pues luego no tiene nada que contar en cambio si uno vuelve como Ulises después de 10 años etcétera por ahí arrante y tal pues tiene mucho que contar y eso es lo que subrayaba Cavafis y todos estos digamos el héroe aventurero que vuelve realmente es mucho más importante que el que vuelve sin aventuras el que vuelve sin aventuras no tiene no tiene mérito y por otra por otra parte también hay que pensar que si Ulises hubiera vuelto a Itaca no sería no sería un personaje realmente fabuloso o importante para nosotros lo importante por un lado son las aventuras ahora la meta es volver a casa y uno piensa lo estupendo que es que está sugerido en el poema esa primera la primera la primera noche de amor a la vuelta entre Ulises y Penélope cuando uno u otro ella a él y él a ella sobre todo se cuenta sus aventuras lo bueno de las aventuras es que uno luego las pueda contar y en eso Ulises a nosotros ya nos las ha contado antes pero a Penélope se las cuenta al final sin embargo Ulises no afronta por lo menos en el texto no afronta el destino que le marca Tiresias Tiresias le dice tú cuando vuelvas morirás en el mar le dice y uno piensa cuando vuelva resuelvas tus asuntos reclames tu trono se sobreentiende reclames tu trono vuelvas a reinar asesines a los pretendientes de tu mujer pongas todo en orden los asuntos domésticos de tu reino después probablemente mueras en el mar es decir lo que uno lee entre líneas ahora me correges en el equivoco es que te tendrás que exiliar porque la pena para el homicidio creo en aquella época era el exilio sin embargo eso no lo vemos en el texto no ve pero no lo cuenta así no lo cuenta así Tiresias le dice que regresas a tu casa y reinarás feliz durante años pero luego al final te llegará la muerte del mar nada más entonces de ahí de ahí se ha se ha se ha se ha deducido que Ulises después de años de eso emprende emprende un último un último viaje que no sé si se le cuenta me parece que cuando llegues llegarás a un sitio donde ya no sepan del mar entonces vuélvete y tal y morirás del mar y sobre esto bueno yo he tratado sobre esto en mis libros de la muerte de los héroes donde trato de la muerte de Ulises hay esa historia de que Ulises coge un remo y lo lleva sobre el hombro hasta llegar a una tierra donde ya no se no conocen el mar le preguntan a los de allí y eso que llevas en el hombro que es un alado y Ulises planta el remo y se vuelve a casa y eso del mar hay una historia que ya no cuenta Homero no sabemos si no sabía que Telem un hijo suyo de Circe y de Ulises Telegono vuelve se encuentra con Ulises y en ese encuentro el hijo mata al padre pero probablemente esa historia nos vemos en la conocida Homero un viaje y tu muerte vendrá del mar pero no hay como un corte final muy abrupto porque el último canto tú cuentas en la tarde de la prueba que a veces se ha dudado de que sea el homero no hay como un corte abrupto a la historia porque claro Ulises vuelve a Ítaca y asesina a los 100 más poderosos de Ítaca es decir es una guerra civil vamos ríete tú del padrino cuando asesinan el padrino la película las 5 familias más poderosas la matanza que hace Ulises a los más poderosos de Ítaca el baño de sangre que debería haberse prorrogado sin embargo Atenea dice no lo corta ya no no si es interesante bueno no mata a los más poderosos mata a lo que diríamos los chicos de buena familia que querían casarse con Penélite los hijos si los hijos que realmente eran jóvenes habían ido allí a ver quien quien cazaba a la viuda esta reina de Ítaca entonces Ulises va y los mata claro nosotros el polvo se va a dormir con Penélite pensamos ahí se podía haber acabado ahí en una película por ejemplo norteamericana eso acabaría ahí la noche esa de amor acababa pero no hay un canto más en la odisea que es el 24 no sabemos si es el mismo poeta o de alguien que se ha dado cuenta que le quedan hilos sueltos uno es que tiene que ser reconocido por su padre por el viejo laertes etcétera con quien se encuentra Ulises el viejo laertes en su viña y tal no sabemos por qué este rey está ahí retirado y empobrecido una cosa rara digamos abdicado por qué abdicado en fin va se reconoce esa es una escena muy emotiva y luego hay la escena de que el mundo en el mundo del infierno al Hades llegan los pretendientes y se encuentran ahí y luego los padres de los pretendientes padres familiares claro van a atacar a Ulises porque al fin y al cabo han matado a sus hijos los familiares sus primos los tíos y entonces cuando va a haber un combate aparece la diosa Atenea lanza una lanza se clava en medio y dice que haya paz y ahí se disuelve bueno este ya digo es un final que un director de películas de Hollywood no habría puesto pero se comprende que para un griego que pensaron muchos pensaría que quedaban cosas sin resolver del todo porque si Ulises ha matado a todos estos bueno qué pasa qué pasa en Ítaca es que la familia las familias respectivas se van a quedar calladas y entonces quizá por eso ha introducido esa última parte de la de la Odisea donde hay un segundo viaje a Lades y había habido un viaje a Lades en el canto 11 que se llama en griego una necuya aquí hay otro para que se vea que los peninentes llegan a un de los muertos y que las familias de estos al cabo se quedan se quedan calladas yo creo que es muy curioso siempre se ha discutido si ese canto 24 es auténtico o no lo que para mí está claro es que responde a una inquietud a una inquietud del quizá del autor mismo de la Odisea o del lector de la Odisea qué pasa luego es que se puede considerar que hay un happy end cuando Ulises ha matado a todos estos y se queda con su mujer y qué pasa digamos el canto 24 responde un poco a eso y tú qué haces lo has traducido has convivido con la sintaxis con las palabras ¿observas diferencias entre ese canto 24 y lo anterior? no no hay diferencias como no hay diferencias tampoco entre el lector y la Odisea más que de vocabulario claro hay muchos temas que salen en la Odisea que no están en la Ilíada entonces claro hay un vocabulario que no está pero no porque el lenguaje de la épica era un lenguaje convencional convencional de todos los poetas es como si hubiera habido una escuela colectiva de poetas que se escuchaban los unos a los otros y claro todos utilizaban el mismo vocabulario la misma manera de componer etcétera y por eso no hay no hay diferencias eso no es lo que puede dirimir la cuestión te voy a preguntar ahora que hablas de los poetas anteriores para Odisea es un pequeño milagro porque a veces hablando con amigos tenemos dos teorías que solo existieron los textos clásicos que han llegado a nosotros o que estos textos clásicos eran algunos de los muchos de la misma calidad o de menor calidad incluso que no llegaron a nosotros es decir hubo apogeo en cada momento en el que hubo la historia de la humanidad una civilización la hayamos conocido o no haya tenido escritura o no en cada momento que ha habido una civilización y ha habido muchas y muchas no las hemos conocido ha habido ese apogeo estético tan grande como para que haya habido muchas Odiseas muchas Liliadas muchos Cantos de Gilgamesh muchos literatura sublime bueno yo creo que había muchos relatos unos que no llegaron a la escritura siquiera relatos orales digamos de tema mítico los mitos estaban ahí los mitos pertenecen a un mundo de la oralidad y muchos se han perdido ahora no creemos que fueran de la misma calidad probablemente lo que ella ha hecho que se impusiera en la idea de la Odisea es que barrieron a los demás que aquello era tan magnífico que lo demás fue desapareciendo claro eso no es un juicio seguro puede ser que hubiera algunos poemas magníficos que se han perdido pero no creemos no creemos que fueran todos de la misma calidad ni mucho menos probablemente lo que hizo que perduraran durante tanto tiempo la idea de la Odisea que probablemente se compusieron oralmente y luego pasaron a sus cuentas es la enorme calidad de esos textos cuando cuando uno se adiciona a leer Omero etcétera uno se da cuenta de que bien que bien cuenta esas cosas yo siempre siempre creo que si uno se muere sin haber leído la Odisea en fin aprende mucho tiempo en la vida está como mal muerto ¿no? te has muerto mal ¿no? se ha muerto sin haber gozado de algo que estaba a la frontera te hago una última pregunta y pasamos luego el micrófono al público para que te hagan preguntas ¿cómo es? yo tengo mucha envidia una de las razones por las que te hemos invitado es para hacerte llegar yo mi envidia para que te sientas para que te sientas mal por la envidia que yo te siento no me siento mal ¿cómo es convivir con esta prosa arcaica día tras día para traducirla? tú has traducido la Odisea entre tantos libros pero has traducido la Odisea ¿cómo es la experiencia de estar muchos días sumergido en esta prosa maravillosa en este mundo maravilloso en en estas bueno el ataque sensorial que supone la prosa estos mundos distintos de dioses de hechiceros estos valores que se recuperan este continente de metáforas este semillero de interpretaciones ¿cómo es estar ahí dentro día tras día? bueno bueno yo debo decir como ya soy un chico muy mayor he traducido a muchos textos griegos no solo la Odisea porque también he traducido a los tráficos he traducido a Platón y a Picuro y a los filósofos incluso he traducido algunos textos como el Pseudo Calístenes que era era un tipo que era un escritor bastante malo y bastante ignorante pero creo el libro que tuvo más resonancia durante diez siglos desde la Edad Media hasta el Renacimiento sobre Alejandro o sea que yo he traducido a muchos a muchos autores griegos en fin digamos que para mí Homero es el más grande de hecho yo siempre que podía aprovechándome de mi edad enseñaba siempre Homero durante estos dos años de la universidad enseñaba Homero Esquilo y Píndaro pero pero he traducido a muchos entonces está bien Homero oye pero traducir a Platón tampoco está mal Platón Platón tiene no es no es la épica esa pero por ejemplo el banquete de Palatón o el Fedro o tal está muy bien o digamos yo he traducido el Elipo Rey de Sófocles las vacantes de Eurípides y bueno también son textos inolvidables o sea que bueno te diría mucha suerte o sea que puedes envidiar en fin no ya lo hago ya lo hago no te preocupes que lo hago voy a leer una frase que dices tú respecto a tu traducción de la Odisea y paso el micrófono al público para que te pregunten dices que es muy bonito muy bonito porque otra de las cosas excelentes que hace Carlos García Gual es que él escribe de una manera extraordinaria no solo es un excelente traductor sino que su prosa su prosa directa al castellano es extraordinaria dice al final de la introducción a la Odisea dice espero haber conservado la agilidad e ingenuidad de la narración épica sin perder del todo el aroma poético espero haber conservado la agilidad e ingenuidad de la narración épica sin perder del todo el aroma oé que bonito unas cuantas en el húmulo así bueno vamos las cuantas las cuantas Gracias.